La esencia del cine es contar historias, historias que sensibilizan al espectador ante la belleza de una narrativa que lo lleva de la mano y lo ayuda a reconocerse como parte de una comunidad. El cine es un arte y es un medio de entretenimiento y son dos aspectos que seguidos se encuentran en conflicto, pero entre tantas películas hay aquellas cuya propuesta artística es tan buena que entretienen a su audiencia, a la vez que comunican las intenciones del artista. Dichas películas merecen ser reconocidas y recordadas a lo largo de la historia. Una de las ceremonias más prestigiosas y esperadas del siglo XX y parte del siglo XXI es el Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, un premio anual en reconocimiento a la excelencia y al activismo social de los profesionales en la industria cinematográfica, que incluye actores, directores y escritores ampliamente considerado el mayor honor en el cine. El Oscar se conoce oficialmente como el Premio de la Academia al Mérito y es el principal de los nueve premios que otorga dicha organización. Una ceremonia llena de significado y de emoción que últimamente ha causado un desencanto en la sociedad, ya sea por los múltiples escándalos que han surgido a lo largo de los años, la falta de rigor académico o el simple desinterés de la sociedad y la industria cinematográfica en los premios. Los Óscares están pasando por un momento difícil, por lo que me he dado la tarea de realizar una retrospectiva a los Óscares, analizando los distintos periodos históricos y cómo estos fueron afectando la academia, los avances y conflictos que se fueron generando y que condujeron a la situación actual, así como también me daré la tarea de realizar una breve reseña de cada una de las películas ganadoras en la categoría de Mejor Película. Y algunos se podrán preguntar si no es mejor analizar alguna de las otras categorías para hacer esta retrospectiva. He elegido la categoría Mejor Película de cada año por tres razones. La primera es que no tengo el tiempo de analizar más de una categoría por video, de lo contrario estos videos serían larguísimos y al algoritmo de YouTube no le gustan largos. La segunda es por hacerme la vida más fácil, pues las películas ganadoras a este premio en particular son más fáciles de encontrar y tercero, porque considero que este premio a diferencia de otros como el de cinematografía, dirección, mejor actor o actriz, etc., refleja en gran medida la forma de pensar tanto de la academia en su momento como de la sociedad y la industria del cine, por lo que esto será un recorrido por las distintas etapas del cine y la academia. El 4 de mayo de 1927, 36 profesionales de la industria cinematográfica convocaron a una reunión para crear la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, o la, como le dicen los gringos, la Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, con el objetivo de mejorar la calidad artística del cine, crear una plataforma común para las distintas ramas y oficios de la industria, fomentar la investigación técnica y el progreso cultural. La primera ceremonia se presentó el 16 de mayo de 1929, en un almuerzo privado en el Hotel Hollywood Roosevelt, con una audiencia de cerca de 270 personas. La fiesta llevada a cabo después de la ceremonia tuvo lugar en el Hotel Mayfair. El costo de los boletos para los invitados a la ceremonia fue de 5 dólares. Se entregaron 15 estatuillas y se premiaron artistas, directores y otras personalidades de la industria del cine, por sus trabajos estrenados entre 1927 y 1928. Aunque la academia fue creada en 1927 por 36 personalidades de Hollywood, la estatuilla que representa su premio fue elaborada al año siguiente. Por el escenógrafo de la Metro Goldwyn Mayer, Cedric Gibbons, y según indican algunas fuentes, el actor y director mexicano Emilio Fernández, alias El Indio Fernández, sirvió de modelo para dibujar el boceto. El nombre de Oscar fue acuñado por la actriz norteamericana Margaret Herrick, cuando mencionó que el hombre de las estatuillas es parecía a su tío Oscar. Es así que con inicios humildes se daría paso a una de las ceremonias más importantes y longevas de la historia. En esta ocasión analizaremos la primera etapa de los Oscars, empezando desde las ediciones de 1929 hasta 1939, donde básicamente analizaremos cómo fue evolucionando el cine durante la década de los años 30. Cabe aclarar que en el año 29 realizaron una ceremonia para las películas de ese año y el año pasado, por lo que puede ser un poco confuso de entender. Sin embargo, les presentaré las películas de manera clara para que lo entiendan. Wings, 1927, ganadora del premio para la primera edición de los Oscars y ganadora del Oscar a Mejor Película de 1928. Comenzamos con la primera película ganadora del Oscar y Wings es una película muda estadounidense de 1927, ambientada durante la Primera Guerra Mundial. En la película nos cuentan la historia de dos amigos que procuran a la misma chica, pero ella solo tiene el corazón para uno de ellos. Esto hace que se genere una rivalidad entre los dos que pronto terminaría, pues pronto ambos se alistarían en el ejército como pilotos. De ahí la historia se enfocará en los esfuerzos de la guerra desde la perspectiva de los norteamericanos. La película como tal es una comedia muda y se vale principalmente de las expresiones faciales para transmitir su historia. Por momentos se introduce un narrador que a través de tarjetas nos pondrá en contexto de la situación de la guerra, pero en su mayor parte es una película que se entiende sin mayores complicaciones. Wings se rodó y completó con un presupuesto de 2 millones de dólares y para la época representó una fuerte inversión, y es algo que se puede notar bastante en el tercer acto de la película, donde se nos muestran escenas largas sobre el conflicto bélico, principalmente en combates aéreos. A esta película le tomó aproximadamente 9 meses en completarse, que algo que para nuestros tiempos no parece mucho, pero para aquel entonces fue la película que más tiempo tardó en producirse. Fuera de los clichés de la época, Wings nos presenta una historia esperanzadora sobre la guerra, al mismo tiempo que termina con un final agridulce, que nos muestra las consecuencias de la misma. Para su época, Wings fue uno de los primeros films en mostrar a dos hombres besándose. Si bien, como tal, la escena no sugería ese beso en un contexto romántico, fue un primer beso en exponer un lado más sensible de la masculinidad, y también sería de las primeras películas en mostrar imágenes de desnudos, aunque solo fuera por un par de cuadros. En general, la película logra transmitir bien su mensaje, sin embargo llega a tener algunos detalles. Por un lado, esta es una película principalmente enfocada en dos hombres. Al igual que muchas películas de su época, Wings peca de dejar de lado a las mujeres como intereses amorosos o tentaciones para los personajes principales. La historia se prolonga bastante a finales del segundo acto, y tiene una secuencia bélica que dura casi 30 minutos. Esto nos da como resultado una película que dura dos horas y media, una duración que incluso para nuestros estándares actuales es bastante. Sin embargo, esta película cuenta con una intermisión a la mitad de esta, y debo admitir que se aprecia bastante. Wings, vista desde nuestra perspectiva actual, no tiene mucho que ofrecer, pero considerando el tiempo en el que salió, debo reconocer que me sorprendió por momentos. Sin duda es una gran propaganda que habla a favor de la intervención norteamericana durante la Primera Guerra Mundial, pero debo admitir que fue bastante entretenida y como dije, tiene un final agridulce que curiosamente logró sacarme una lágrima de cocodrilo. Como último dato, hasta 1992 la película se consideró un lost media. Sin embargo, se encontró una copia impresa en un archivo cinematográfico en París, y actualmente se puede ver en línea. Link en la descripción por si les interesa. The Broadway Melody, ganadora del premio para la primera edición correspondiente al año de 1929. La Melodía de Broadway es una película musical de 1929 dirigida por Harry Balmont. Esta película es rara. Permítanme explicarles. La historia comienza planteando la idea de un compositor en crear una pieza musical para una obra de Broadway. En esto llega su novia y su hermana slash amiga slash hija slash slash crush. Bueno, digamos que son muy unidas. El punto es que Eddie, que es el compositor y cantante principal, tiene cierta influencia en los productores y logra meter a Hank, su novia y a Queenie, su hermana, a la obra. La historia entonces toma un giro profundo y se convierte en una comedia romántica de un triángulo amoroso entre Eddie, Hank y Queenie. Debo admitir que en este aspecto muchos elementos de la película no envejecieron bien. Queenie es una chica atractiva y en cuanto se une a la compañía de teatro, uno de los productores va tras ella y como buen acosador no la deja en paz hasta que ella accede de mala gana a salir con él. Por otro lado, Eddie también quiere con Queenie, pero ya hasta tiene planes de casarse con Hank, que esto está muy enredoso. El punto es que Queenie y Eddie se terminan enamorando y Hank les da la bendición para que sean pareja. Y en un final medio retorcido, los tres terminan viviendo juntos. Básicamente la trama se resume en... deberíamos tener un trío incestuoso, pero no podemos... la película. Algo a destacar en esta película es que independientemente de lo ridícula que es la trama, ganó el Oscar. El logro fue hacer una buena película que incorporase todos los avances técnicos del sonido. También algo interesante a destacar es que en esta película hay dos besos entre mujeres. ¿Recuerdan que les dije que Hank y Queenie eran más que hermanas? Bueno, pues a lo largo de la película se pueden notar una cierta tensión entre las dos. He notado que en esta época era común saludarse de beso y hablo de un beso en la boca. Sin embargo, da la impresión de que estas dos actrices se fueron un poco más allá. Digo, tan solo miren. Pensar que hay gente que se escandaliza por el beso de Lightyear, eso no es nada comparado con el francés que se dieron ellas en pantalla. La melodía de Broadway de 1929. 1929 y tiene más pasión que la película esa de Disney y los abuelos de los boomers que no se quejaron en su tiempo. En fin, la hipotenusa. All Quiet on the Western Front O Sin Novedad en el Frente Ganadora del Oscar de 1930 Sin Novedad en el Frente es una película bélica estadounidense estrenada en 1930, dirigida por Louis Milestone y basada en la novela homónima de Eric Maria Remake y ganadora de dos premios Oscar en 1930, una al mejor director y a la mejor película. Esta es una película con una propuesta interesante, pues es una película abiertamente en contra de la guerra. La historia nos lleva a través de un grupo de jóvenes que después de escuchar propaganda de guerra se alistan en el ejército alemán para combatir durante la primera guerra mundial y ya en el campo se dan cuenta de lo violenta y horrible que es la guerra. En algunas escenas los personajes se cuestionan por qué están peleando, se cuestionan sobre el valor de la vida humana y conforme avanza la cinta cambian su visión. La película muestra un lado romántico de la guerra al inicio solo para darle un giro de 180 grados al final y mostrar que realmente no vale la pena. Esta película tiene sus momentos de reflexión y comentario social con algunas escenas poderosas como una en la que los jóvenes se están ocultando en una trinchera durante un bombardeo y uno de ellos sufre un ataque de pánico que lo obliga a salir solo por ser impactado por una bomba. También un diálogo que me viene mucho a la mente es cuando un joven le pregunta otro soldado ¿por qué pelean los países? y él les responde por lo general es porque un país insulta al otro y le rematan el diálogo diciendo eso me parece de lo más ridículo ¿cómo una montaña podría insultar un lago? Si bien la película tiene momentos impactantes y poderosos tiene un problema con su ritmo de presentación. Hay muchas escenas donde la trama no avanza en absoluto y se queda estancada en la conversación de los personajes o en tomas extendidas del conflicto donde no se muestra un claro arco narrativo. Yo calificaría esta película como una serie de escenas memorables en medio de un montón de relleno. Cimarron Ganadora del Oscar de 1931 Cimarron es un western rodado en 1931 en Estados Unidos bajo la dirección de Weasley Rodgers. Es una adaptación de la novela de 1929 de Edna Feber quien participó en el guión. Cimarron cuenta la historia de la familia Carvat a lo largo de cuatro periodos en la historia de Oklahoma y nos muestra cómo pasaron de ser los pioneros del lugar a convertirse en personajes importantes de la política. Asimismo la película nos muestra el desarrollo de la ciudad de Osage a lo largo de los años pasando de ser un pueblo del viejo oeste sin ley ni orden a convertirse en una ciudad ejemplar. Esta película retrata perfectamente los ideales del sueño americano. Un hombre pionero en este caso Jansi Carvat lo arriesga todo y deja una vida prominente de abogado en Wichita para aprovechar las oportunidades de la recién formada Osage donde se realizó una repartición de tierras muy generosa. Esto lo motiva a llevarse a su esposa e hijo con él y se nos muestra cómo su astucia y emprendimiento le permiten prosperar en la nueva tierra. Aquí él instala una imprenta y se vuelve toda una sensación. Asimismo Jansi trae orden a la ciudad al enfrentarse al líder de una pandilla de bandidos que estaban causando desorden y ahuyentando a los prospectos. Con el pasar de los años la imprenta de Jansi prospera y su familia se vuelve una familia adinerada y con influencia en el lugar. Finalmente la película termina con una reflexión sobre la importancia del trabajo de los pioneros y en emprender y sentar las bases para lo que sería la civilización americana. Esta película habla mucho sobre los ideales americanos y cómo es que con trabajo y esfuerzo cualquiera puede prosperar en la tierra de las oportunidades. Claro para su época esto resultaba en un mensaje sumamente positivo para aquellos que lo veían, lo que le ameritó el Oscar. Sin embargo hay varios elementos de la película que no envejecieron tan bien, el uso de estereotipos como la servidumbre de color, la clara misoginia de la época, el prejuicio por las uniones entre blancos y personas de otras etnicidades. Finalmente Cimarron se presenta como un western muy representativo de su época y con un fuerte mensaje de patriotismo y una fuerte afirmación hacia los ideales americanos. Grand Hotel, ganadora del Oscar de 1932. Grand Hotel es una película dramática pre-code estadounidense de 1932 dirigida por Edmund Gowdy y producida por la Metro Godwin Meyer. Está basada en una obra de teatro de 1930 del mismo título. La película abre con una escena de diferentes personajes siendo conectados por las operadoras de línea de un hotel. Ahí nos enteramos de que en esta historia tendremos a varios personajes. Aquí me gustaría aclarar que me gustó mucho esta escena pues aunque el foco cambiaba de lugar cada dos minutos realmente te daba la sensación de que esta película no tendría un protagonista tradicional sino que su protagonista principal sería el lugar donde se desarrolla la trama. En este caso el hotel. El argumento se compone de una serie de historias entrecruzadas en el escenario de un hotel en Berlín. Seguimos la historia de un hombre que ha recibido la noticia de que no le queda mucho tiempo de vida por lo que decide tomar todos sus ahorros y gastárselos en un hotel de lujo mientras disfruta sus últimos momentos. Tenemos la historia de un estafador que haciéndose pasar por un varón se pasea por el hotel robando pertenencias a los huéspedes. Y por último tenemos la historia del dueño del hotel cuya empresa está pasando por un momento de crisis financiera. De inicio a fin esta película te atrapan las múltiples historias que se cuentan en los pasillos del hotel. El tono de la película gira alrededor de un drama y una comedia con escenas sumamente ridículas como una reunión de negocios que va de un lado a otro por los motivos más insignificantes como quien llamó a la reunión. O también tenemos la exagerada condición del hombre con poco tiempo de vida que aprovecha cada ocasión para mencionar este hecho incluso haciendo dudar al espectador si en realidad está enfermo. Y cómo olvidar el romance del síndrome de estocolmo donde el estafador se queda encerrado en el cuarto de una celebridad y ella al despedir a todo su staff se queda en una gran melancolía que conmueve el corazón del ladrón. Y este entonces le ofrece su hombre para llorar solo para que la celebridad en un momento de vulnerabilidad se enamore de este hombre. ¿Como por arte de magia? Admito que esta parte no tuvo mucho sentido. Conforme avanza la película estas historias colisionarán y resultará en un final agridulce para nuestros protagonistas. Terminando la película con un empleado que suspirando dice oh el gran hotel donde huéspedes van y vienen y donde nunca nunca pasa nada solo para mostrar ahora a un nuevo grupo de huéspedes llegar. Sin duda me ha parecido una excelente película tiene sus momentos funables como algunas escenas donde el cortejo es más una pelea de resistencias de ver quién aguanta más pero en general cuenta una buena historia y tiene giros argumentales que incluso para los estándares actuales se sostienen bastante bien. Como curiosidad esta película hasta la fecha es la única película que ha ganado el Oscar a la mejor película del año sin haber sido nominada en ninguna otra categoría. Cabalgata es una película de 1933 donde se repasa la vida de la sociedad inglesa desde el día del año nuevo de 1899 hasta 1933 y aquí sinceramente no sé qué no sé qué pasó en el jurado o en el público del año 1933 pero esta película es muy difícil de ver. Es una de esas películas donde se explora los aspectos cotidianos de la vida y nos centramos en el desarrollo y crecimiento de los personajes sin embargo la película tiene un ritmo muy lento y carece de cohesión entre sus escenas. No miento al decirles que ya habían avanzado 30 minutos en la película y todavía no sabía quién era quién, qué quería cada uno, no sabía ni siquiera la premisa de la misma. Quise seguir viendo pero llegó un punto poco después de la hora en el que me di cuenta de que estaba mirando más mi teléfono que viendo la película y entiendo perfectamente como algunos pensarían que este simple acto descalificaría mi opinión de la película pero en serio aunque quisiera no podría entender qué es lo que está sucediendo aquí. Entiendo que los dramas históricos no son de lo más divertido pero incluso cuando la comparo con Cimarron una película que busca contar su historia de manera biográfica la diferencia es abismal en términos de ritmo y de ecuación y ni se diga a comparación de Grano Hotel que la precedió. Realmente no quería hacer esto pero aquí debo de confesar que no la terminé de ver y sinceramente no pienso hacerlo. Tengo mucha intriga por saber qué motivó el jurado a elegir esta película en este año en particular o si hay algo de esta cinta que no logro ver o entender. Quién sabe a lo mejor se pone buenísima en sus últimos 20 minutos o no sé. It happened one night o sucedió una noche. Óscar a la mejor película de 1934. Basada en Nightboss una historia escrita por Samuel Hopkins Adams relata la historia de una chica mundana prechosa que escapa de su padre y que en su vida conoce a un pícaro periodista con el cual desarrollará una historia de amor. Esta película nos contará una comedia romántica donde dos completos extraños se enamorarán en un viaje de autobús aunque la lógica apunte a todo lo contrario. Es una de esas películas que cuenta con muchos de los clásicos comportamientos de la época y que ahora serían más que funables pero veamos la trama de la película y juzguemos. Ellen Andrews es una heredera de una enorme fortuna que ha decidido fugarse con su novio en contra de los deseos de su millonario padre así que como toda buena chica rebelde toma un autobús que la llevará hasta Nueva York donde se podrá reunirse con su prometido. Como compañero de viaje tiene a Peter Warren un periodista de mala copa de esos que caben dentro del cliché de hombre destrozado con varios vicios. Pronto el periodista se da cuenta de quién es ella pero decide ayudarla a cambio de que él le dé la exclusiva de su historia y con ello lo impulsa en su carrera periodística y pues lo de siempre. Chica rica que no conoce el mundo es enseñada por chico de barrio que sabe cómo son las cosas y los dos se enamoran a pesar de que el periodista es un claro patán de inicio a fin de la película. Cosas pasan y Ellen es traído de vuelta con su padre quien ahora por alguna razón aprueba de su unión con el novio de Nueva York. El punto es que ahora Ellen ya no lo quiere y quiere mejor a Peter pero este la rechaza y le dice que sólo estuvo con ella por la historia. A ella se le rompe el corazón pero decide seguir adelante con la boda del otro novio que hasta este momento realmente no ha tenido ninguna relevancia dentro de la película. Finalmente después de una charla sobre la importancia del amor con el padre de la protagonista ella decide abandonar a su novio y buscar a Peter que anteriormente sólo se estaba haciendo el digno. Fin. Como tal no es una mala película tiene escenas muy graciosas y muy interesantes. La trama no tiene mucho sentido pero en general diría que es una película dominguera. Como curiosidad en la séptima ceremonia de los premios Oscar sucedió una noche fonomenada y ganó los cinco premios más importantes de la academia siendo éstos a la mejor película, mejor director, actor, actriz y guión. Logro que sólo ha sido repetido en dos ocasiones más, en 1975 con One Flew Over the Cuckoo's Nest y en 1991 con El Silencio de los Inocentes. Mutiny on the Bounty Botín a bordo del Bounty, conocida en Hispanoamérica como Motín a bordo, es una película estadounidense basada en la novela homónima de Charles Nordhoff y James Norman Hall. Esta película nos cuenta la historia del motín que se llevó a bordo de una nave inglesa en los 1700 y la verdad es que pensé que sería aburrida por todo el contexto histórico pero ha sido todo menos aburrida. Aquí seguimos al oficial Fletcher Christian quien es el segundo al mando en la nave y vemos su relación con el capitán Bligh quien es un tirano a bordo de su propio barco, abusando constantemente de su tripulación y castigando severamente a quien se atreva a cuestionarlo. El barco en el que viajan se llama Bounty que traducido quiere decir recompensa y ciertamente así lo ve el capitán como una recompensa que él ganó y ahora quiere aprovecharse de su poder. El barco entonces emprende un viaje sumamente largo desde Inglaterra hasta Tahiti con el fin de conseguir semillas pero conforme avance el viaje la tripulación se vuelve más inquieta. La película hace un excelente trabajo en mostrar el descenso de la tolerancia hacia el capitán. Poco a poco él les va rompiendo su espíritu y encima no sigue sus propias reglas convirtiéndose en una especie de dictador dentro de su propio barco. Cuando llegan a su destino se topan con un paraíso tropical lleno de nativos que los consienten mucho y con mujeres que mueven por estar con ellos. Se hace un fuerte contraste entre el paraíso tropical con el barco pero las cosas cambian cuando es momento de regresar. El contraste entre esa vida paradisíaca en Tahiti y el regreso a la rutina a bordo desemboca en un motín dirigido por Christian que regresa a Tahiti con el Bounty abandonando a Blayas y a unos cuantos de sus fieles seguidores en una chalupa en alta mar. Blay al que hasta ahora conocíamos como un pésimo capitán y un villano débil se revela como un magnífico navegante y un tipo corajudo capaz de llevar el pequeño bote hasta el lejano puerto de Timor. Blay regresa a Tahiti a bordo de otro barco de la naval inglesa para ajustar las cuentas con los amotinados pero Christian avista el barco y prepara la Bounty para zarpar de Tahiti. Aquí lo interesante del conflicto es que el motín aunque fue justo en su naturaleza es un acto ilegal condenado por la corona por lo que se vuelve un área grisa al momento de definir quiénes estuvieran lo correcto y quiénes no. Aquellos que hicieron el motín se convirtieron entonces en prófugos de la ley por lo que no pueden regresar a Inglaterra sin embargo hay marineros que dejaron familia allá por lo que deciden quedarse en Tahiti y ser aprendidos por las fuerzas inglesas. El último tercio de la película cuenta sobre el juicio de aquellos amotinadores que decidieron regresar y como el capitán en su profundo rencor buscó castigarlos con la pena de muerte pero gracias al recuento de aquellos hombres el jurado se convence de que su motín tuvo justificación sin embargo no logran castigar al capitán. Motín a bordo es una película que rompe con varias tropas convencionales del cine. Presenta un conflicto con un villano definido pero cuyos bandos no son necesariamente buenos y malos. Son dos formas de ver al mundo, el villano es competente y es una verdadera amenaza para los seres desde el principio. Al final el villano no recibe desmerecido de ninguna forma y creo que de alguna manera la película representa una crítica a la interpretación estricta de la ley, mostrando que hay circunstancias en las que respetar una ley no es sinónimo de justicia. Sin duda una gran película que se sostiene incluso al día de hoy. Claro que tiene sus cosas de la época pero la trama es sólida y presenta una historia con muchas capas. El gran Siegfeld. Oscar la mejor película de 1936. El gran Siegfeld es una película musical de 1936 producida por la Metro Goldwyn Mayer y dirigida por Robert C. Lerner. Se trata de una película biográfica ficticia de Florence Siegfeld desde sus inicios hasta su muerte. Esta es una de esas películas que abordan toda una vida y su duración es prueba de ello. Con 3 horas el gran Siegfeld nos cuenta la vida del productor Florence Siegfeld, un hombre talentoso que con ingenio, astucia y creatividad se convirtió en uno de los productores más influyentes del teatro en Broadway. La película se puede clasificar de musical en el sentido de que alberga muchas canciones, sin embargo a diferencia de musicales modernos aquí la música cumple con un propósito y es que la película nos muestra los espectáculos de Siegfeld con su música y coreografías. Es básicamente como estar viendo el teatro musical en el cine y supongo que eso debió ser en parte lo llamativo en su época. La película cuenta con varios números musicales con mucha producción. Hay una escena donde se muestra un pastel de bodas gigante con múltiples bailarines contando múltiples historias mientras cantan y bailan y la verdad se ve increíble. Por otro lado fuera de los espectáculos la vida del productor nos cuenta cómo este hombre empezó siendo un productor de un pequeño espectáculo de variedades. Se reveló en contra de su padre que era un músico reconocido y persiguió su sueño. Siegfeld es retratado como un Don Juan de su época, con mucho carisma para con las mujeres pero al mismo tiempo rayando la línea entre ser amistoso y ser un mujeriego, convenciendo a artistas de todo el mundo a que vengan a trabajar con él. Durante la película hay un chiste recurrente en la forma de su rivalidad con otro productor que por más que intenta hacer algo original, Siegfeld siempre le roba la idea y la hace mejor. Aunque es un chiste que también se encuentra del otro lado, ya que Siegfeld siempre se casta todo lo que tiene y termina pidiendo dinero prestado a su rival. La película en general está bien, me divertí mucho viéndola y los números musicales son excelentes. El único pero que le encontré fue su duración de tres horas. Hubo muchos momentos en los que se sintieran como parte de una serie. Si bien eran más o menos importantes, lo cierto es que no se trasladaron muy bien al formato de la película de cine. Sin embargo, siendo una costumbre en su época, cuenta con una intermisión que permite dividir a la película en dos partes, por lo que viéndola desde la comodidad de la casa en dos sesiones, la verdad no está tan mal. Esta película ganó tres Oscars a la mejor película, a la mejor actriz y mejor coreografía. The Life of Emile Sola Ganadora al Oscar de 1937. La vida de Emile Sola es una película biográfica sobre el escritor francés dirigida por William D'Etherley, con Paul Mooney en el papel principal y estrenada en 1937. Debo empezar esta reseña elogiando esta película. La verdad es que no llegué con muchas esperanzas a ver esta historia, pero wow, simplemente increíble. La vida de Emile Sola nos cuenta sobre la vida de un escritor francés a finales del siglo XIX. Este es el típico escritor de humanidades que podrías esperar. Es crítico del sistema, crítico del trabajo y como es de esperar vive en una azotea junto a su amigo Paul, que fue un printor francés. Durante sus años de juventud estuvieron en carencia, pero eso cambiaría una noche en la que en medio de una redada, Emile protegería a una prostituta de un policía autoritario, que a cambio él le pediría que le contara su historia. La vida de esta prostituta lo conmovió tanto que escribió una novela que fue un bestseller y lo catapultó como un célebre escritor francés. La película está dividida en tres partes. En la primera parte vemos el ascenso de Sola de ser un don nadie a ser una figura prominente. Durante la segunda parte nos enteramos de una conspiración que ocurre dentro del ejército francés. Son tiempos de guerra e interceptan una carta donde se expone que hay una espía trabajando en el ejército. Se arma un comité para determinar quién es el culpable y señalan al capitán Alfred Dreyfus como sospechoso, basándose únicamente en prejuicios por parte del general por el simple hecho de ser judío. Juzgan a Dreyfus y lo condenan injustamente. Tiempo después se descubriría que el verdadero culpable fue otro. Sin embargo, el ejército no está dispuesto a reconocer sus errores, escudándose en que se pondría en juego el honor del ejército francés. Por lo que un grupo secreto de militares hacen un pacto para no dejar que estos hechos salgan a la luz. El punto es que pasados cuatro años de este incidente, Lucy, la esposa de Dreyfus, sigue buscando maneras de comprobar la inocencia de su esposo. Y aquí me gustaría destacar que esta película por un breve momento tiene un personaje femenino cuyo propósito va más allá de ser un interés romántico y cuyo personaje está muy bien escrito. Lucy acude con Sola por su posición de influencia dentro de la sociedad. Para este punto Sola ya era una activista retirado, pero accede a escucharla. Se niega al principio, pero después de ver toda la evidencia que ella tiene, se convence y comienza el caso de Dreyfus. La tercera parte de esta película se centra en el escándalo político del caso de Dreyfus, donde se muestran protestas a favor y en contra del mismo. Se presenta una larga escena en una corte donde el mismo ejército acusa a Sola de difamación. Es un momento muy intenso y emocionante para aquellos que les gustan los dramas legales y tiene una de mis escenas favoritas de todos los tiempos. Dreyfus, 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 Dreyfus. Finalmente se pierde el caso. Sola es condenado a prisión, pero él huye y se refugia en Londres, donde sus ataques literarios en contra del gobierno generan tanta presión que el mismo presidente de Francia abre una investigación en contra de este círculo vicioso del ejército francés. Dreyfus es reivindicado y Sola regresa del exilio. Sin embargo, su deteriorada salud lo termina matando sin tener la posibilidad de estrechar la mano del hombre por el que tanto luchó todos estos años, dándole un toque agridulce al final de la película. Esta película basada en hechos reales tocaba varios temas que para su época fueron bastante novedosos. En la película encontramos comentarios sobre la migración, la cobertura de hechos desde las perspectivas oficialistas e independientes, la polarización, el discurso de odio, la corrupción en las altas esferas del gobierno por mencionar algunos de sus temas, como la curiosidad del gobierno francés supuestamente prohibía la película en 1939, posiblemente debido a lo delicado del caso Dreyfus y la mala representación de su ejército. Se considera que esto fue para no bajar la moral del pueblo francés durante la Segunda Guerra Mundial, y sin duda esta ha sido una de las mejores películas que he visto en esta lista. You can take it with you Ganadora del Oscar de 1938 Conocida en español como Vive como quieras o Tómalo déjalo, es una película estadounidense dirigida por Frank Capra. Esta es una comedia romántica sobre el romance entre el hijo del dueño de una compañía y una joven de clase media, y como es de esperarse cuenta con varios de los clichés de este género. Sin embargo esta película se aprovecha de la trama para traer varios mensajes interesantes. La historia se centra en la familia Vanderhoof, un hogar compuesto de los típicos rechazados sociales. Tenemos al abuelo, un hombre muy amistoso con unas vibras de figura paterna para toda la casa. Tenemos un par de fabricantes de fuegos artificiales que a cada rato practican su pirotecnia. Una escritora emocionada, un fabricante de juguetes, un luchador ruso, una bailarina y su esposo un adicto a las apuestas. Y en medio de toda esta familia tan extraña se encuentra Alice, la pretendiente de Tony. Alice es la única miembro de su familia que tiene una semejanza a alguien normal. La película nos habla sobre las diferencias de clase y la futilidad de la mentalidad de producción de aquella época. Manda un fuerte mensaje sobre la importancia de los lazos familiares y comunitarios, mensajes que para aquella época empezaban a sonar más y más. Curiosamente la sociedad americana no tomaría estos mensajes seriamente y terminaría por seguir con su mentalidad de producción a todo costo. Como tal la película me pareció que tiene un mensaje bonito, y para ser una opción de ver en un domingo por la tarde funciona bastante bien. Está llena de momentos agradables y de escenas muy chistosas. El romance entre Alice y Tony tiene varios giros interesantes y las circunstancias que rodean su historia son bastante tragicómicas. Tiene personajes muy entrañables y es de esas películas que te dan esa sensación de calidez que poco ahora se ve en el cine. Gone with the Wind Ganadora del Oscar de 1939 Lo que el viento se llevó Sí, esa película. Es una película estadounidense de los géneros épico, histórico y romántico de 1939. Fue una adaptación de la novela homónima de 1936 de Margaret Mitchell, producida por David O. Selznick y dirigida por Victor Fleming. Situada en el sur de los Estados Unidos con el telón de fondo de la guerra civil y la reconstrucción, la película tiene como protagonista a una mujer, algo que para aquella época no era muy común. Nos cuenta la historia de Scarlett O'Hara, la resuelta hija de los propietarios de una plantación en Georgia. Esta es una película muy interesante y creo que ha quedado muy bien para cerrar este ciclo de cine. La cinta nos pone del lado de los dueños de las plantaciones del sur en los Estados Unidos, cuando la esclavitud era legal. Nos muestran la prosperidad de estas plantaciones y nos dan un vistazo de cómo los sureños veían la situación con bastante arrogancia, pues los dueños eran prácticamente ricos a base de la mano de obra esclava, algo que suena bastante irónico hoy en día. Empezamos en una comida familiar en una de las fincas, que como pequeña curiosidad, en esta misma finca se basaron para diseñar algunas áreas de Red Dead Redemption 2. Aquí se nos presenta una historia de amor no correspondido. Scarlett está enamorada de Ashley. Aquí Ashley es un hombre de un hombre en esta película, y la cosa es que él se ha propuesto casarse con su prima Melanie. Ella le confiesa su amor, pero este men la batea, a quien la fiesta conocerá su otro interés romántico, a Red, quien es el típico arquetipo de un antihéroe con conductas patanes y chistes, pero que al final del día salva las cosas. Scarlett, en su ardor por ser rechazada, se casa con el primer tipo que le tira la onda, solo para causarle celos a Ashley, algo que, como veremos más adelante, caracterizaría a la protagonista. La guerra se desata y hay muertos, entre ellos el nuevo esposo de Scarlett, convirtiéndola en una viuda muy joven. Ella quiere seguir bailando y disfrutando de sus años jóvenes. En un evento o en una sala de gala, Red la invita a bailar, y la verdad es que la historia apunta a algo bonito entre ellos dos, pero... La guerra continúa y los confederados van perdiendo. Pronto se desata un caos en las ciudades del sur, y hay saqueos y el pánico cunde entre las multitudes. Scarlett y su familia, al ser fuertes creyentes en el ejército de la confederación, demoran su partida hasta el último instante, cuando ya todo está en llamas. Y es un caos. Pero aquí Red sale al rescate y saca a Scarlett y a Melanie del pueblo, para abandonarlas a mitad del camino. Y aquí termina la primera parte de esta película. Como tal, aquí cuentan una historia de amor en medio de una guerra. Tiene escenas bastante entretenidas y el ritmo de la historia avanza muy bien. Los personajes son carismáticos y sus motivaciones son comprensibles. Tiene escenas de acción muy buenas para su época, y si tan solo hubiera terminado aquí, la verdad es que hubiera destronado a mi película favorita de esta lista, pero como veremos a continuación, las cosas toman un giro para peor. Esta película está dividida en dos partes, cada una de casi dos horas, por lo que es básicamente reseñar dos películas aquí. En la segunda parte de la guerra ya concluye, y lo que una vez fue una próspera plantación, ahora es un lugar abandonado. La familia O'Hara se volvió extremadamente pobre, y ahora pasan hambre y encima les quieren cobrar impuestos a su propiedad. Viendo la situación, Scarlett engaña al prometido de su hermana menor, Sullen, un hombre llamado Frank Kennedy, que es un rico empresario, y lo engaña para que se case con ella, diciéndole que Sullen se cansó de esperar y se casó con otro pretendiente. Básicamente le bajó el novio a su hermana por dinero. Aquí empezamos a ver pequeños cambios en Scarlett que poco a poco la irán transformando. Por el momento sabemos que ella se ha vuelto una manipuladora sentimental y una interesada. Una noche en una redada en contra de un grupo de forajidos, Frank muere, y Scarlett vuelve a quedar libre. Red entonces aprovecha esta oportunidad para proponerle matrimonio a Scarlett, y ella sin pensárselo, acepta. En parte por la insistencia de Red, y en parte por el hecho de que ella no puede sentirse bien estando sola. Pero los sentimientos de Scarlett por Ashley ahí siguen, y un día mientras ella ha platicado con él se abrazan a modo de consuelo. Pero la hermana de Ashley ve esto como una infidelidad de los dos. Para esto ella ya había tenido una hija con Red, y este le obliga a aclarar la situación con su familia. Poco después Red, estando borracho, discute con Scarlett por celos. Ella niega tener los sentimientos por Ashley, pero esto no ayuda a la situación, pues Red sabe que miente. Por lo que en un momento bastante retorcido, Red le da un beso no consentido a Scarlett, y la amenaza con tener relaciones, quiera o no quiera. Por suerte no muestra como tal la escena, pero se infiere que se ocurra. Al día siguiente, Red se disculpa por su comportamiento y le ofrece a Scarlett el divorcio. ¿Que ella rechaza? Diciendo que sería una vergüenza y que... ¿Qué dirán los vecinos? Y de cierto modo también dándole continuidad al ciclo tóxico que ellos tienen como pareja. Red se lleva a su hija de viaje y cuando llega a Scarlett le informa que está embarazada. Aquí nos explica si es el hijo de Red. Ella afirma que sí lo es, pero al mismo tiempo se le nota que busca manipularlo para hacer que se quede con ella y se olvide del divorcio. Pero durante la discusión que sigue a la noticia, ella se cae por un tramo de las escaleras y sufre un aborto espontáneo. Mientras está recuperando la tragedia, cae sobre ellos cuando Bonnie, la hija, muere mientras intenta saltar una valla con su Bonnie. Esto rompe por completo a Red, quien ahora se arrepiente de sus errores, pero al mismo tiempo se genera una brecha entre él y Scarlett. Melanie entra en su lecho de muerte tras las complicaciones de un embarazo. Scarlett aprovecha aquí para consolar a Ashley, lo que hace que Red se vaya de ahí. Y aún en sus últimos momentos, Scarlett le sigue confesando su amor por Ashley, pero él es claro esta vez y le dice que solo puede amar a Melanie. Cuando se da cuenta de esto, Scarlett va tras Red, que ahora sí la va a abandonar. Ella le dice que estuvo equivocada, pero su relación ya vale a madres. Red la abandona y él y ella en su tristeza y sin saber cómo lidiar con estas emociones, se aferra a proteger su tierra en un intento de hacer que Red regrese. Yo personalmente veo esta segunda parte como el descenso de la moral de Scarlett y su derrumbe como villana. Pasó de ser una morra, date cuenta, a una manipuladora emocional, estafadora, interesada. Y su interés amoroso tampoco canta malas rancheras, pasando de ser el anti-héroe con chistes que se hace el cool, a ser un completo machista, violento y abusador. Siendo una relación tóxica de tal para cual. Sin duda creo que esta segunda parte es la que peora envejecida de la trama. Su ritmo es más lento, tiene mayores momentos centrados en conversaciones casuales. Hay algunas escenas interesantes, pero la acción se ve más reemplazada por un drama familiar que va escalando a la violencia física. Me pareció interesante que al final los dos hayan intentado buscar una cierta redención, pero ambos fallaran en su cometido. La película termina en un tono amargo, siendo esto una novedad para aquel entonces. Como curiosidad, esta película fue nominada para 13 premios, ganando 8 de estos. Algo que para aquel entonces fue muy novedoso. La actriz Heidi McDaniel se convirtió en la primer mujer afroamericana en ganar un Oscar, y en general la primera persona de color en ganarlo. El guionista Sidney Howard se convirtió en el primer ganador póstumo de un Oscar. Esta película se convirtió en un objeto de fun en los años recientes por la manera en cómo representó a los personajes de color, con estereotipos denigrantes y la representación positiva de la esclavitud. Casi en una especie de nostalgia de, ah, qué buenos eran aquellos tiempos. Finalmente considero que lo que el viento se llevó tiene elementos muy interesantes para su época, mismos que la lleva a convertirse en un clásico de clásicos. Considerando sus tiempos, esta película fue toda una sensación que llevó a la narrativa del cine a unos horizontes y trajo nuevos arquetipos a las historias representadas en la gran pantalla. Sin duda esta época del cine americano nos cuenta bastante sobre la forma de pensar en aquel entonces, con películas cuyos géneros giraron en torno al drama y al romance, con varias funciones bélicas y algunas incursiones musicales. Los años 30 nos muestran un Estados Unidos próspero, fuerte y listo para enfrentarse a cualquier adversidad, un mensaje que claramente fue inspirado y derivado de la crisis del 29. Un momento histórico en aquel país con el cual la narrativa comunista buscaba demostrar las debilidades del modelo económico capitalista. Aquí el cine salió para demostrar lo contrario, que con la invención, el trabajo duro y el esfuerzo cualquiera podría triunfar en la tierra de las oportunidades. Ya sea que se tratara de un productor de Broadway sin éxito y que con su trabajo consiguiera sobresalir, o la historia de un pueblo pionero americano que se hace próspera gracias a la innovación, o la historia de un empleado que ahorró toda su vida para vivir como rico en un hotel, o la historia de una chica que se casa con el hijo de un CEO que aprende que el dinero no lo es todo en la vida, al mismo tiempo que muestran un relato embellecido de la pobreza a través de los lazos comunitarios. Sin embargo, los años 30 nos dieron clásicos e historias que también promovieron la crítica y el comentario social, con historias donde se retrata la guerra de forma negativa, donde también se comenta sobre las profundas brechas económicas entre una clase y otra, donde nos muestran que un activista social puede cambiar la forma de pensar de una nación, donde una simple historia de piratas nos muestra la importancia de encontrar la felicidad. Ya para terminar con este largo video, me gustaría hacer una tier list de las películas que vimos en esta ocasión. Como ya saben, las tier lists se caracterizan por incluir películas con una clasificación de ABCD y S, por lo que a continuación les presentaré mi tier list, que hable aclarar que cada letra representará algo distinto, por lo que les explico. C va a ser el rango más bajo, aquí irán aquellas películas cuyo ritmo, presentación o forma de contar su historia no disfrute. Considéralo como una forma de decir, pues es de su tiempo. Las películas que están aquí no valen la pena tu tiempo. B es un rango más arriba, sin embargo aquí mandaré a aquellas que tuvieron buenas escenas y me hicieron pasarla bien, aunque hubiera relleno de por medio. Si te llamó la atención, pues búscala, si no, tampoco te pierdes mucho. A son aquellas películas que me gustaron y cuyas escenas y momentos me hicieron sonreír y me hicieron decir, Ah, esto está chido, esto está cool. Aquí van las películas que dicen, deberías darles una oportunidad. Por último está el rango S, donde están aquellas películas que me cautivaron, cuyo mensaje me sorprendió y me hicieron pasar un rato increíble. Aquí van las que dices, tienen que verlas sí o sí. Empecemos por Winx. Una película que me pareció bien para iniciar esta retrospectiva, pero que se queda corta por momentos. Su ritmo no es muy bueno, es una película larga, bastante larga, y tiene momentos rescatables, por lo que la podría la ver. La melodía de Broadway es una película que me gustó bastante. Tiene buenos momentos, es entretenida y es divertida, pero sin ser sobresaliente. Y tiene una escena que, uff, podríamos mostrársela a cualquiera que diga que los besos lésbicos son cosa nueva. Así que esto va para la... para la A. Ah, esta película, sin novedad en el frente, es una de esas películas que en serio intenté. Yo intenté verla y terminarla, pero es cansada. Tiene momentos interesantes y buenas reflexiones en torno al tema de la guerra, pero es muy cansada, por lo que esta la pondría en la C. Cimarron es una película que me agradó bastante. Su historia y la representación de los pioneros me ganó. Siempre tenía un punto débil por los westerns, así que yo la pondría en la A por encima de la melodía de Broadway. No la pongo a la S porque tiene momentos lentos y que no aportan mucho a la trama, pero en general es una muy buena película. El Gran Hotel es una película que me gustó mucho. Tiene momentos muy interesantes. El formato de las tres historias que se conectan en una sola locación es algo que me gana por completo. La toma inicial, la construcción de sus personajes, son elementos que no eran nada comunes para su época y establecieron un molde para futuras películas con temáticas similares, por lo que para mí es una A.S. garantizada. Si o si tienes que verla, cabalgata. Ay, esta película. Yo sinceramente no sé qué estaba pensando la academia cuando la nominó. Fue una de esas películas que no pude terminar. Es lenta, cansada y no parece ir a ningún lado. No sé si es porque ya estoy muy acostumbrado al cine contemporáneo o algo así, pero no tuve las fuerzas de continuar. A esta película quisiera ponerla en la C, pero creo que haré una excepción a mi propia regla y la pondré en la categoría de películas que... Qué hueva, mejor pongo al Dr. Goku. Perdón si hay fans de cabalgata en la audiencia o si hay un cinéfilo bombador que venga a decirme Ay, es que no entendiste bien la película. Es una crítica a la corona inglesa y al capitalismo. Ya pido perdón de antemano. Sucedió una noche, es una película interesante con una buena trama. Es graciosa y entretenida. Sin embargo, tampoco me parecía muy relevante para lo que ofrecían. Tiene sus momentos, pero tampoco es para volarse la cabeza. Por lo que la pondría en la B justo arriba de Wings. Motín a bordo del Bounty es una película que me gustó mucho. Estuvo muy entretenida y es una película de acción y aventura de piratas. Esas me gustan mucho. Tiene momentos muy buenos, pero no sé si sea material S por sí misma o por mi gusto personal. Pero viendo que esta es mi propia lista, la pondré en la categoría S por debajo de Grand Hotel. El Grand Siegfield es una película que me pareció muy interesante. Tiene una gran producción detrás de ella y sin duda lo que te termina vendiendo son los números musicales complejos que se presentan en la pantalla. Algo bastante novedoso para su tiempo, pero también sufre de ser bastante larga y perderse por momentos. La pondría en la A en medio de Cimarron y la melodía de Broadway. La vida de mil sola. Uff, peliculaza, amigo. Para mí, esta es la mejor película que he visto en mucho tiempo y he visto muchas películas últimamente. Para mí, no hay duda, esta película merece una S y ser ganadora de mi tier list. Su historia, sus personajes y sus actuaciones son de 10. Su mensaje social está bien presentado y no es algo forzado. Es bastante crítico de la corrupción del ejército y tiene una de las frases que más me impactaron en el cine. Sí o sí van a tener que ir a verla. Es buenísima. You Can't Take It With You es una película entretenida, Palomera y Dominguera. Es sencilla, pero cuenta con un mensaje bastante bonito. Y su mensaje sobre la importancia de los lazos comunitarios resuena mucho incluso al día de hoy. Especialmente al día de hoy. Por lo que la pondría en la lista A debajo de Siegfield y arriba de la melodía de Broadway. Por último, tenemos Lo que el viento se llevó. Un clásico de clásicos y la verdad sigo conflictuado por esta película. Claramente su primera mitad merece una S, presentando momentos inolvidables y un buen guión. Pero su segunda parte tiene un bajón que no me explicó bien. Quiero ponerla arriba en la A. Y supongo que ahí la dejaré. Es una de esas películas que tienen que verla para formar su propia opinión. Y así termina la lista, con la vida de Mil Sol al frente y cabalgata hasta el final. Les dejaré un link con la tier list por si acaso se animan a ver estas películas. Ustedes también realicen su propia tier list. Con sus aciertos y sus errores, esta década asentó a las bases para las narrativas cinematográficas que veríamos durante los siguientes años. Y por eso considero que es importante recordar estas películas. Y con esto llegamos al final de la primera parte de la retrospectiva de los Oscars. Donde veré cada una de las películas ganadoras a Mejor Película, desde la primera edición de los Oscars hasta la última. Espero les haya gustado este video. Y díganme, ¿Qué les está pareciendo la retrospectiva hasta el momento? ¿Encontraron algún detalle que les llamara la atención? Déjenlo aquí en los comentarios y estaré gustoso de leerlos. Síganme en mi Facebook para ver memes y anuncios del canal. Y para tener una mayor interacción. Si gustas apoyarme de una manera más personal, considera realizar una pequeña donación en el Super Chat durante los estrenos en el canal. Sin más que decir, me despido diciéndoles que ha sido un placer acompañarlos. Hasta la próxima.